¿Keep shooting? ¿O simplemente sigue tirando, sigue disparando? Como saben, últimamente he estado hablando mucho de resiliencia emocional, de fortaleza mental, de perseverar, de lucha, ¿no? Y si hay una historia que me gusta para reflejar este potencial del ser humano, es la historia de Karoli Tataks. Karoli Tataks era un sargento del ejército de Hungría que en 1938 era el favorito no solamente para ganar el campeonato mundial de ese año de tiro deportivo, sino también en 1940 ganar la medalla de oro para su país en esta disciplina. No obstante, en un ejercicio, recuerden que era militar, en un ejercicio de entrenamiento, una granada le explota y pierde su mano derecha, con la que había tirado y con la que se había convertido en el mejor tirador del mundo. Karoli a partir de eso pasa un mes, un mes y medio deprimido en el hospital, en su recuperación, obviamente luchando contra lo que había sucedido, ahora sí que dando a esta afronta, ¿no? O teniendo que vivir esta afronta emocional y mental. Pero en secreto, Karoli Tataks después de un tiempo empieza a prepararse, empieza a entrenar y podríamos decir que empieza a reaprender o aprender a tirar con su mano izquierda. Total que unos meses después se presenta el campeonato mundial, en 1938. Todos sus compañeros y todos sus competidores, colegas, se sorprenden de verlo ahí, obviamente sin su mano derecha, y sorprendidos todavía más porque venía a competir. Y, oh, gran sorpresa, Karoli gana la medalla de oro en ese campeonato mundial y se vuelve a convertir en como el favorito para los Juegos Olímpicos. Pero este era el gran sueño de Karoli y en 1940 no se dan los Juegos Olímpicos, tampoco en el 44 porque se desata la Segunda Guerra Mundial, y entonces este sueño de estar en lo más alto de un polio olímpico otra vez se ve frustrado para Karoli. Karoli sigue adelante, sigue perseverando, sigue con su sueño y después, en 1948, en Londres, cuando se vuelven a iniciar los Juegos Olímpicos, llega Karoli, ya de 37 años de edad, sin muchas expectativas. De hecho, cuando él llegó a esa competencia decía que solamente venía a aprender, que quería intentarlo, estar en los Juegos Olímpicos, y total que, sorpresa, sorpresa, gana la medalla de oro. Y no solamente eso, sí, que cuatro años después refrenda su título en los siguientes Juegos Olímpicos. Entonces, es una historia increíble de un tipo que pierde su mano derecha y es capaz de aprender y ser igual de bueno, igual de excelente con su otra mano, de no rendirse, y a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las vicisitudes, de estas cosas que están fuera de nuestro control, tenía muy claro cuál era su sueño y nunca se rindió. Entonces, por eso, keep shooting, sigue intentando. Y esta historia, para los que les haya gustado, viene en un libro que se llama Atoyment, y el capítulo de ese libro, en donde se habla de Karolita Tax, se llama tal cual, keep shooting, solamente sigue disparando. No detenernos a pensar si va a ser posible, si se puede aprender a tirar con la otra mano, si va a volver a haber unos Juegos Olímpicos, o sea, a los 37 años todavía es una buena, no detenernos a pensar nada, simplemente hacer las cosas, intentar hacer las cosas, seguir haciendo las cosas. Y esta historia, en particular, se la quiero dedicar mucho a una basquetbolista que tengo un gran cariño por ella, que la acaban de operar de la rodilla, y que platicando brevemente con ella, por mensajes, me decía que no sabe, si a partir de esta operación de rodilla, pues, muchos objetivos, metas que se había trazado ella, pues, van a poder suceder. Y entonces, también me acuerdo mucho de ti, en el sentido de, bueno, pues, vamos a ver, ¿no? Primero, recupérate de la operación de rodilla, y después regresarás a entrenar, a la rehabilitación, y ya veremos qué es lo que sucede. Pero, simplemente, keep shooting. Les dejo esta increíble historia.